María Ángeles Soto Morelos, una gran psicóloga, además de farmacéutica, con una carrera y una mente privilegiada. Y hoy nos va a hablar también de esos malos hábitos, ¿no? Y estamos en invierno, los propósitos de las navidades, que es el propósito grande de los fumadores, es quitar de fumar. Pues vamos a le dar el tabaquismo, si te parece. Bueno, yo creo que la psicología influye, no sé si una psicóloga realmente puede quitar esos malos hábitos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena. Por supuesto, yo trabajo lo que es la parte física de la adicción, pero también la parte emocional. Que muchas personas piensan que es solo físico, de la sustancia, la nicotina, todo lo que pueda llevar el tabaco. Pero realmente lo que engancha es la parte emocional, la parte psicológica, que es la que normalmente no tenemos en cuenta cuando tomamos sustitutos de la nicotina, o compramos algún producto en la farmacia, o para la ansiedad. No, no, hay que ir a las raíces del problema, que es el enganche psicológico, el que nos mantiene ahí enganchados. ¿Cuáles serían esas pautas? Bueno, es importante que para cortar con esa adicción entendamos por qué la tenemos. Le atribuimos a la sustancia unas propiedades que no tienen. Además, son propiedades muy distintas. Un mismo producto no puede hacer todas esas cosas tan distintas. Algunos fuman en sus momentos aburridos, otros al contrario, en momentos sociales. Entonces, hay que llegar a la conclusión que el tabaco no tiene ninguna de esas propiedades, se las atribuimos nosotros. Cuando eso lo entendemos, estamos dando ya el primer paso para quitarnos esa dependencia. ¿Cree que ha mejorado este aspecto en las redes, que igual hay menos publicidad? ¿Ha mejorado lo que nos incita muchas veces a consumir el tabaco? Hubo un tiempo que sí, porque las leyes afectan mucho, las series lo quitaron, pero yo cada vez lo veo más. En el cine antes se veía mucho más, pero sí es verdad que en la televisión, bueno, lo que es la publicidad ya apenas se hace. Pero, por ejemplo, en el confinamiento fue muy llamativo que cerraron los gimnasios y, sin embargo, los estancos abrieron 24 horas. Entonces, porque era así, se consideraba una primera necesidad, ¿no? Entonces, llamativo, como algo para cuidar la salud, pues no se podía hacer y, sin embargo, los estancos, al abrir 24 horas, uno no tiene el concepto de mono, ¿no? Porque no tiene ese síndrome de abstinencia, porque a cualquier hora puede comprar tabaco. Eso hace mucho tiempo que no pasaba. ¿Es igual para los hombres que para la mujer? Bueno, en el tema de adicciones es muy curioso, porque los hombres buscan ayuda antes y siempre van acompañados de sus mujeres o de la familia, ¿no? Las mujeres, cuando son adictas a algo, suelen ir solas y no tienen ese apoyo familiar. Sin embargo, concretamente en el tabaco buscan más rápido ayuda las mujeres, porque está como mal visto por la calle y, bueno, también como envejece más. Es más raro ver mujeres mayores fumando que hombres. Entonces, buscan ayuda antes, porque también le influye un poco la estética, ¿no? No quieren, pues, estropearse la piel, por otros motivos se lo prometen a sus nietos. Tienen otras motivaciones distintas que los hombres. ¿Qué consejo darías? Bueno, para empezar, no empezar a fumar nunca, ni probarlo, porque una caladita nos puede enganchar de por vida. No somos conscientes, pero es así. Para continuar, el que haya dejado de fumar, que entienda el porqué, que no se está privando de nada. Al contrario, estar libre de la adición a la nicotina, que no pruebe ni una caladita, ni en una boda, nada para siempre. Y, bueno, el que esté pensando en dejarlo, pues, que busque ayuda, porque siempre con ayuda es más fácil. ¿A tu página, para ponerse en contacto contigo, para esto o para cualquier otro tipo de ayuda que sea necesaria, o niños, o mayores, una página o un contacto que podamos... Sí, mi página web es www.tufarmaceuticaypsicologa.com Yo trabajo otras adicciones, como es la comida, que también sin comer es más difícil vivir sin fumar, el alcohol, la adicción a las nuevas tecnologías, como son los móviles, las redes sociales... Y, bueno, pues, en la página pueden encontrar esa información, y si no, al teléfono 679-35-3400. Desde el confinamiento trabajo también mucho online, porque, bueno, las personas que necesitan ayuda están toda Andalucía, toda España y hasta en el extranjero. Muchísimas gracias, enhorabuena también por tu trabajo, María Ángeles, que sé que lo estás haciendo muy bien. Y a muchas personas que, gracias a tu ayuda, salen adelante y se cuidan, y la salud es muy importante. Y como vivimos, ¿no? Somos los que comemos también, tú sabes mucho de eso. Y, bueno, espero tener más entrevistas contigo, que me parece todo lo que haces muy interesante. Gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Gracias.